A ver, ¿qué es lo que desea? ¿Qué ha aprendido usted en su vida? Que haya paz. Cuidar al niño siempre y el adulto anciano. Cuidarlo también. Eso dice esta tacachora de 110 años. Y me siento bien, no enfermo. ¿Cuál es el secreto para vivir tanto? Tomar medicina, remedios, plantas medicinales. Estar muy afuera de toda la humanidad que vive en los pueblos o calles. Hablar, platicar con los animalitos y cuidarlos. ¿Qué animal ve en mí? Un toro bravo. Un toro bravo. Cuidado, un toro bravo. Se llama inteligencia. Se llama energía buena. ¿Tomas? ¿Que si toma alcohol? Sí. Es malo. No debe tomar alcohol. No vicio ni cigarro. Yo tengo 110 años ahorita y no uso nada de eso. Convivo y comparto con mi familia bien y con la gente que viene hacia mí. Doy consejos, estudio las plantas medicinales, retorno a los remedios del pasado. La química no sirve. Te mueres si tomas química. ¡Ajo! ¿Qué consejo cree que necesito? Paseándote en las montañas, los montes, saliendo de donde está el mal, el vicio. Paseándote por los montes, por las sierras, recibiendo aire puro, limpio para tus pulmones y vivir mejor. Bien. Desde que tú tomas alcohol, te está dañando tú mismo, tu físico. Cáncer al hígado, cuidado. Y al pulmón. ¿Fumas a veces? Muy poco. Cáncer al pulmón. Es malo. ¿Qué comes tú? Como mucha fruta, mucha verdura, pero también me gusta... Carne, carne. Hay veces que sí. Comiendo fruta es bueno, limpiar tu estómago es bueno, no pelear con la familia, es malo. Vivir, compartir a tus hijos, el bienestar de tu esposa. ¿Tienes esposa? Estoy muy enamorado de una chica mexicana. ¿Y luego? Estamos viendo, poco a poco. Están probando ya. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son 45 hijos, cuatro esposas, han compartido mi vida conmigo y mis hijos. Ahí viven unos que otros, unos más viejitos y otros más nuevos de la familia. De cuatro esposas, esposas, ¿no? No aventuras, esposas. ¡Ajo! Esa es vida. Tata, ¿qué es lo que le gusta a usted más de la vida? Estar abajo de un árbol, de un hermano árbol, para que me purifique los pulmones, es lo mejor. No estar abajo de unos techos de casa, no es bueno. No entra viento, bueno. Este sebo que está purificado, el viento está limpiando, lo malo. Eso es lo mejor. Es vivir abajo de un árbol, como yo, chingón. ¿Chingón? Porque entre la gente, cuidado, hay enfermedades que se te pegan. Solamente, como vive Cachorra, abajo de un árbol. De un hermano árbol que te da la energía, platicas con él y está huyendo. Le digo, quiero viento fresquecito y me ayuda lo que yo deseo. Entonces yo vivo bien. No tomo, no fumo. Acuera de los que fuman, los retiro de mi lado. No vino, ni en la familia, nada. Uno que otro sí, me hace trampas. Ahorita vengo, pa, ahorita vengo, pero mira. Una selva está bien helada, se toma el carajo. Uno que otro agarra al vicio. Pero ya no lo quiero en la casa. Que busque otro ambiente, le digo yo. Aquí ya no. Tata, ¿cuál es el pensamiento del pueblo yaqui, de su pueblo? El pensamiento del pueblo yaqui es ver, conocer y preguntar. ¿Para qué es eso? Digamos, una planta. Me dice mi hermano yaqui, ¿para qué sirve esta planta? ¿Cómo se llama la planta? Para esto y esto, para tu salón. Quedan contentos. Ciento, diez años. Tiene este viejito. Cuarenta y cinco hijos, cuatro esposas. Ando buscando la quinta. No hay por ahí. Dame la quinta, muquisita. Para que me haga comida. Me cuide de este viejito. Y salimos adelante. ¿Y más hijos? No. No. Porque ya no los voy a conocer. Tata, solo vino un misionero. ¿Quién viene contigo? María. María, la que sopa. Y tu mamá, ¿por qué no vino? Está en unos trabajos. Mañana ya bajan. Ok. Ahí me le saludas. Dale un abrazo y un beso. Ok, gracias. ¿Qué está uno en el otro o en qué? ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida es cuidarte físicamente tú, tu persona y tu familia. ¿Sale? ¿Otra pregunta? Dicen por ahí que usted es el personaje de Don Juan que escribió aquel escritor. Dicen por ahí. Mentiras. Nadie conoce a Don Juan, ni yo tampoco. Soy yo mismo. Hay muchos libros de Carlos Castañeda. Mentiras, todo lo que diga ahí el libro. No, no. No es verdad. Porque ponen que a Don Juan Mato, que es güey que vino, que no. Mentira. No lo conocen, ni existe ni existió Don Juan. Para hablarte más claro. El que se está es tata cachora. A principios de los años 60, Carlos Castañeda, un escritor y antropólogo peruano, viajó al norte de México. Allí, en la estación de bus de un pueblo fronterizo, dijo haber conocido a Don Juan Matus, un brujo que lo tomó como aprendiz. Y lo inició en los secretos de las plantas medicinales psicotrópicas, teniendo así una serie de experiencias y aprendizajes relatadas a lo largo de 13 libros. Muchos hicieron dinero con el libro de Carlos Castañeda. Los libros fueron un éxito total. Nada. Vendieron más de 27 millones de ejemplares y se tradujeron a 17 idiomas. Tanta fue la influencia que hasta George Lucas declaró en varias ocasiones que para el personaje de Yoda se inspiró en la sabiduría de Don Juan Matus. Es decir, en la persona que tenía ahora frente a mí. Yo estoy bien, a gusto, así, aunque no me dé nada. Pero el libro está basado en su vida. Pues sí, pues sí, los escritos, sí. ¿Cómo obtuvo Castañeda información sobre su vida? ¿Usted le dio un escrito, le dio algo? Bueno, se robó. Mis escritos se perdieron, se los robaron. ¿Y él se los llevó? Pues tanta gente que me visita. Siempre los tengo como está aquí, mira. Tata Cachora aseguraba que le robaron los escritos, donde relataba sus conocimientos e historias personales y que, desde entonces, decidió cambiar la forma de escritura. Para que no lo copien. Nadie los va a entender lo que dice. Nadie. Es imposible de leer. Nadie aprenderá esta letra. Nadie. Chingón. A ver, ¿quién entiende una palabra de estas? ¿Qué dice? Y es de abril. ¿Qué dirá? Puro garabatos. Puro garabatos. ¿Ya aprendió la lección? Ahí está. Yo sí sé lo que dice esta hoja y esta otra hoja. Yo sí sí sé, pero no la digo. Ni igual. Está escrito en puro dialeto, en lengua. Y mucha gente dice, ay, ¿qué dice? ¿Vos sabrá Dios qué dirá? ¿Eh? Hay muchos vividores, por eso no se dice ni una palabra. Los libros son de tata. Se los robaron. Hicieron millones de pesos. Y todavía van a ser más. A repetir. ¿Qué nos reclama? Nadie. Los expertos apuntan a que Castaneda escribió obras de ficción basadas en encuentros con más de una docena de sabedores indígenas, de los cuales se cree que Tata Cachora fue el principal. El autor, sin embargo, nunca se pronunció al respecto y murió guardando tanto el secreto como varios millones en la cuenta. ¿Es cierto que usted puede transformarse en animales? ¿Posible o no? Agarra la palabra. ¿Posible o no? ¿Qué quiere decir Nahuan? La persona que se puede transformar en otros seres. Pero falta la firma si es cierto o no. ¿Está acá? De alguna manera su mensaje está llegando a mucha gente. Despierta a la gente. Agarra la onda. ¿Qué hay que hacer para transformarse en un animal? Tiene que ayunar todos los días para poder ver cómo transformarse. Agarrar el crucifijo de ayunar día y noche. Ándale, adelante, para que se transforme en animal. ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza? ¿Quieres saber? Adelante. Se sufre primero y se aprende primero y se ve primero. Tres palabras muy poderosas para lo que usted quiere realizar. Está acá. ¿Para transformarme en un toro bravo? Por eso tiene que ayunar día y noche. Un mes. Día y noche no comida. Nada. ¿Un mes? Para lograr, usted tiene que firmar un pacto con el espíritu. De espíritu a espíritu. De otra manera, si no hace ningún crucifijo, pues no. ¿Cómo nos podemos convertir en una persona de sabiduría para vivir mejor? Jamás. ¿No? 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 De otra manera, no encuentra jamás, nunca, la puerta en el mundo? No hay. No hay. No hay. El humano no aprovecha, se encaja, se encaja como una espina, pero no puede entrar. Hay espíritus que te aconsejan, no espíritu santo, no, no, ni más. En vivo, como la piedra. Ella vive, está viva, la piedra. Pero llegas tú, la maltratas con un fierro. No sabes, pero estás rodeando la piedra. Porque estás viva. Todo el arbolito no te habla, pero te oye. Ellos saben, son hermanos de la madre tierra, son hijos de la madre tierra. Ellos saben y entienden. Por eso no te da nada a saber, a conocer. Porque al saber una palabra, se llenan las bolsas de billetes. ¿Qué hace aquella persona? Oh, se echa la perdición. O se mata. Taca, para una palabra limpia, como un hielo. ¿Le tiene miedo a la muerte usted? No. ¿Por qué? Por aprecio a la vida. Es un hermano. A un enemigo sí. Hay que huirle, nada más. Huir, escondérsele. Porque hay gente que vivemos como hermanos, pero no son hermanos, son enemigos. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Ninguno. No hay felicidad. Con esto le digo todo. No hay felicidad, señor, en esta vida. Por un momento se puede ser feliz, nada más. Por un momento, no todo el tiempo. Vea esta piedra, ¿cómo la ve? ¿Partida? ¿Rota? No, no está rompida. Diga lo que tiene esta piedra. ¿Conciencia? No. ¿Memoria? No. Usted le da vuelta y vuelta, pero no va a encontrar nunca lo que tiene esta piedra. ¿Qué tiene? Se ha prohibido decir, ándale, ándale. ¿Energía? No, porque está quebrada. Está acá. Pero tiene su sabiduría. Inténtela, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿Viva? ¿Completa? No, no, no. No diga eso, viva. ¿Cómo la sientes, la piedra? Pues la siento fresca. ¿Qué más? Con polvo, con picos. No, no, no. De ella, su calor, su que tiene. ¿Por qué le hicieron así? ¿Cómo está ella? ¿Qué tiene de figuras de allí? ¿Minerales? Pues sí, es de piedra, de la tierra. Pero algo tiene más. ¿Magia? Agárrala de tus manos. ¿Espíritu? Cada piedra es hijo de la madre tierra. Cada animalito son hijos. Cada ser que se mueve son hijos las plantas. Los árboles. ¿Qué los sostiene? La madre tierra. Como tú o como yo. Pero no la respetan. La escupen. No la aman. La pisan. Y sin embargo, es la madre de todo lo que vive en ella. Un ser. Este es un ser que vive en ella. Mira qué gordito está, lleno de hojas. Cuántas fortalezas tiene esa plantita también. Son hijos de la madre tierra. Mira el árbol aquel. Mira lo que tiene. De grande hasta arriba. Un grueso tronco. Tiene fuerza, fortaleza y energía. Hay todo en la madre tierra. Pero que tiene que aprender primero. De cuántas partes se compone una plantita. Que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Para arriba, para arriba, para arriba. Y va dando alimentos para ti. Para sus hijos. ¿De dónde viene? ¿Quién la mantiene? La madre tierra. Como nosotros. O sea que realmente no sabemos nada de la madre tierra. Sus secretos. Nomás vive. Tiene que aprender primero a caminar sobre la madre tierra. Y pedirle a ella los secretos. Todos vivimos en ella. Todos. ¿Cuál es el que no vive en ella? A ver, ¿cuál? Chol. Nosotros sí le hacemos honores. Danza. ¿Cuál es la diferencia entre magia negra, magia blanca? Ya viva, ya va por el camino mal. Porque uno hace el mal y otro no hace el bien. Tú tienes el bueno y el malo. Ahí está. También la madre tierra. Tiene el bueno y el malo. Acércate al maestro que conoce. Y verás. Con la base principal. ¿Dónde está la base? Oiga. ¿Dónde está la base? La tierra. Ya se fue hecho eco. No es la tierra, hombre. ¿Qué les dijo? La tierra no se mueve donde está. La energía. Está en el universo la energía. Mentiras. ¿El alma? No tiene conocimiento el alma. ¿Memoria? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero se mueve. No es Dios, nada. Es el espíritu. Es el espíritu. El espíritu está en su conciencia misma. Para moverse el cuerpo. Sí. Pero falta muchas piezas al humano. Así que búsquenle. Tienes que buscarle. Ya te acercas. Pero está acá. Igual tú ves, pero no sabes qué es. Pero no sabe qué es. El perro ve, pero no sabe qué es. No sabe, nomás ladra. Guau, 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 guau. Un perrito. Un pajarito. Pero el pajarito tiene otra mente. Lo que está diciendo ahorita. ¿A quién está llamando? ¿A otro pajarito? ¿Al espíritu? No, tampoco. ¿A nosotros? No, tampoco. Nos tiene odio un pajarito. ¿Por qué? Porque lo agarran a pedrazos. Un pajarito lo agarra en la pedra de la gente. Lo que hay en matar a los niños con las resoteras. Está cantando. Está contento. No tiene preocupaciones. Está contento. Entiéndale lo que está diciendo. La gente no comprende nunca nada. ¿Qué podemos hacer para comprender? No puede ser nada tampoco. ¿Nada? O dejar de hacer. Exacto. Dejarlo. El que está cantando. Dejarlo lo que diga. Está acá. Hay que ver. Hay que comprender, hombre. A todos los que hablan. Ajo. Reír, llorar, nacer, crecer, la vida, andar para aprender. Ay. Ay. Amén. Ay.